Bueno gente, buenas noches. Agradecido profundamente por la presencia de todos ustedes. Este acto de presentación de lista lleva el sello nuestro. Lleva el sello de la sensibilidad, de la simpleza, de la honestidad. Acá no hay drones, acá no hay presentadores famosos, pero hay mucho sentimiento y corazón. Creo que hemos tratado todo este tiempo de marcar la diferencia. Hemos tratado de demostrar que en política se puede actuar de otra forma, de otro modo, estando siempre presente al lado de la gente, no solo para las elecciones. Hace dos años nos tocó participar en una elección que yo no la sentí como propia, porque en realidad era un invitado. Yo no estaba en política, yo era un simple médico del Centro de Salud Centenario, que por egoísmo fue excluido de su función como médico, algo inentendible. Pero bueno, suele pasar habitualmente esto en sauce viejo. A partir de allí me involucré en política por pedido de la gente. Que la gente veía en mí la posibilidad de un cambio ante unas gestiones que habían sumergido a sauce viejo en el atraso que todos vemos hoy. Nosotros, digo nosotros y hablo siempre en plural porque me acompaña un grupo de gente muy valiosa de sauce viejo. Y no nos fijamos para nada de qué sector ideológico proviene, porque todos queremos para sauce viejo lo mejor, sin egoísmos. Y han tenido, y agradezco a Omar, Estela, que fueron los primeros que se integraron a este grupo, han tenido la grandeza de acompañarme en este proyecto colectivo. Repito, acá tenemos muchas ideologías que las dejamos atrás, si se quiere, las ideologías partidarias, en pos de conseguir un sauce viejo mejor. La dirigencia política de sauceña está en deuda con la gente. Y está muy en deuda. No podemos permitirnos que hoy haya chicos que no coman. No podemos permitirnos que hoy haya merenderos, copas de leche, organizadas por la propia gente para darle de comer a nuestros niños. Con la ausencia absoluta del Estado. Tal vez los médicos tengamos un extra de sensibilidad, ¿no? Pero bueno, eso va a caracterizar a nuestro gobierno, la sensibilidad. Hay mucho por hacer y es un lindo desafío. Me preguntaban los medios de prensa por qué participar en política y por qué en esta situación de sauce viejo. Yo amo profundamente a sauce viejo. Yo no nací acá, lógicamente. Pero puedo demostrar que hace 50 años que estoy en la zona. Hace 50 años que piso este amado suelo. Me ha tocado estar como médico desde hace 12 años porque, para los que no saben, soy un médico de profesión y vocación, ¿no? Que a los 38 años decidió estudiar la carrera de medicina. Y a partir del momento que me recibí, decidí trabajar como médico en sauce viejo. Porque amo a este pueblo y amo a su gente. Hay mucho por hacer, área por área. Y no hemos estado preparando para gobernar a partir de diciembre. Y digo que nos hemos estado preparando porque hemos conformado equipos técnicos con los mejores hombres y mujeres de sauce viejo que se han querido acercar. Somos muy abiertos en eso también. Y esos equipos técnicos son los que me van a acompañar en gestión de gobierno. Sauce viejo no necesita traer cerebros de otro lado como han hecho la gestión que está gobernando. Sauce viejo tiene abogados, tiene médicos, tiene ingenieros, tiene arquitectos, tiene gente muy capaz y que puede gobernar un pueblo. No hace falta salir a buscar a otro lado. El tema que más preocupa a la gente en esta campaña que hemos hecho nuevamente en pandemia. Yo digo que no hay ningún escrito, ningún libro que hable de cómo hacer política en pandemia porque esto es muy nuevo para todos. Sin embargo decidimos, más allá de la importancia que le damos a las redes sociales y a los medios de comunicación a los cuales agradezco la presencia, decidimos nuevamente el cara a cara, el puerta a puerta, hablar con los vecinos y escucharlos y escuchar su problemática. Porque de eso se trata gobernar, darle soluciones a los vecinos en todos sus problemas. Lo que plantean, y es un problema muy serio en Sauce viejo, inentendible, es la falta de trabajo. Nosotros en Sauce viejo hoy tenemos una tasa de desocupación y de trabajo informal del 70%. Digo inentendible en una localidad donde hay más de 100 empresas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿A dónde está el error? Yo creo que la gestión que nos viene gobernando de hace años se ha olvidado del Sauceño y también se ha olvidado de sus necesidades. Nosotros vamos a hacer mucho hincapié en la generación de trabajo, que no tiene que ver con tomar gente en la comuna como administrativo, porque sabemos que también se excede hoy ya el número de gente que está trabajando en ese sector. La generación de trabajo tiene que ver con solucionar problemas, como por ejemplo tenemos en Sauce con el tema de la basura. Hoy hay dos camiones que día por día salteado, digamos, no todos los días, día por medio pasa por los barrios a recoger la basura. Y lo trasladan al vertedero de la localidad de Santa Fe. Lo cual lleva mucho gasto en transporte, en combustible, en horas hombres. Nuestro proyecto tiene que ver con una planta de reciclado. Hemos estado en una planta modelo, en la localidad de Recreo, que ya ciudad hace bastante tiempo, como modo de copiar ese proyecto y de poder implementarlo en Saucevijo, que va a generar saneamiento ambiental, lógicamente, y generación de mano de obra. También tenemos proyectado una fábrica textil, para dar soluciones al problema de la indumentaria de nuestros empleados. Algo poco creíble, que en los últimos cuatro años no se le ha dado ropa de trabajo a los empleados municipales, a los empleados comunales. Nosotros con esa fábrica vamos a poder fabricar la indumentaria y hemos hablado con los directivos del parque industrial para también poder proveerle la indumentaria a los empleados del parque industrial. Creo que es un buen proyecto que va a generar también mano de obra para el sauceño. La obra pública no puede detenerse. Hoy recibimos el reclamo, sin ser parte y sin tener la culpa, de una obra inconclusa en los barrios Ñubre, Alto de Sauce y Detroit. Hace cuatro años que vienen prometiendo una obra de agua potable y que no se termina. El compromiso con los vecinos es terminar esa obra, lógicamente, porque se ha pagado y porque corresponde. La obra de cloaca que prometieron hace dos años, una obra faraónica que fue solamente una propuesta de campaña, como hacen ahora con lo del hospital. Nosotros vamos también a empezar a implementarlo, pero hay que hacerlo en forma seria, no prometer cosas incumplibles. No van a escuchar nunca de mi boca una promesa que no se pueda cumplir. El tema del agua potable, siglo XXI. 50% de la población de sauce no tiene agua potable. Es una vergüenza. A mí me vergüenza. Vergüenza ajena, pero me da vergüenza. El tema del gas, lo mismo. Habrá que continuar la obra para que todos los sauceños tengan los mismos derechos. La seguridad, otro tema crucial en Sauceviejo. Lo que fue un pueblo tranquilo, que nos motivó a la mayoría de los que estamos acá presentes a radicarnos en la localidad buscando tranquilidad y paz. Hoy ya eso no ocurre. Tenemos barrios que están azotados por la delincuencia, con la mirada hacia otro lado de quienes rigen los destinos de la localidad. Nosotros no vamos a hacer cargo, pero no a hacerse cargo de la policía ni nada, porque sabemos que tiene injerencia el Ministerio de Seguridad de la provincia. Pero hay que gestionar. Hay que gestionar mayores móviles, mayor cantidad de policías. Y desde el Estado local colaborar con medidas que tengan que ver, por ejemplo, con sistema de videovigilancia, con cámaras y monitoreo de 24 horas. Por ejemplo, con un sistema de guardia urbana de 24 horas, pero sectorizado, no la camionetita que vemos pasear por la ruta 11. Medidas de seriedad, un sistema de alarma comunitaria. Es lo que estamos planteando para colaborar con la policía de la provincia para darle seguridad a nuestros vecinos. El tema salud, algo que me toca muy de cerca. No puede ser que con 15.000 habitantes seamos la única localidad de Sauceviejo que no tenga un zanco. Y somos la única. Miren a su alrededor hasta Desvío Orijón, que es un pueblo muy pequeño. Matilde, a quien tenemos el honor de contar con la presencia de Diego Furnel, para quien pide un fuerte aplauso. Son ejemplos que debemos imitar, pero hay que gestionar. Nunca en Sauceviejo se pensó seriamente en la necesidad del hospital. Nosotros lo vamos a hacer. Pero no con la promesa, como escuché por ahí, de otra gente que dice que van a hacer un hospital desde cero. Sabiendo que ello demanda 10 años, no podemos esperar 10 años sin un hospital. Nosotros vamos a utilizar el edificio del Centro de Integración Comunitaria, el SIC, que en algún momento se pensó como hospital, para que en el primer año de gobierno podamos inaugurar nuestro hospital zanco. El tema de... El tema de... Algo muy importante. Sauceviejo tiene 5 dispensarios, o CAPS, Centro de Atención Primaria de Salud, que viene de la época del Pepe Vázquez. O sea, que en su momento fue un gran logro de él, pero éramos un tercio de la población. Hoy, con 15.000 habitantes, con una localidad tan extensa de 20 kilómetros, necesitamos mayor presencia del sistema de salud para brindar la atención a nuestros vecinos. Vamos a implementar un centro de atención primaria de salud en la zona norte, de 24 horas, con médico, enfermero y ambulancia, y otro en la zona sur. Siguiendo con el tema de salud, tenemos muchos niños y no niños con problemas de discapacidad. Hoy, se lo traslada en una traffic todos los días al centro Veracandioti, en la localidad de Santa Fe, o quienes tienen obra social, al medio privado, ¿no?, de rehabilitación. En los primeros 100 días de gobierno, pero es un compromiso, y lo firmo, vamos a tener nuestro centro de rehabilitación psicomotriz en Sauceviejo.